Hola a todos, soy Uriel y los saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que está apareciendo en tu pantalla o bien en mis redes sociales. Te invito a que te suscribas a mi canal, le des clic en la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos que se suben cada semana y seas de los primeros en disfrutar de tu maravilloso horóscopo semanal. ¡Comenzamos! Para ti Leo, en esta semana, te dicen los ángeles, ha llegado el momento de recobrar tu armonía. Esta semana, el ángel de la armonía te estará acompañando en tu día a día para que te sientas más relajada, más relajado, para que te sientas con más emociones para poder desempeñar todas y cada una de tus actividades. Te sientas como en esa balanza de emociones, ni más ni menos. Estés tranquilo, en paz con lo que la vida te va a ir presentando a lo largo de esta semana. En el mensaje del amor, te dice el universo, ha llegado el momento de que vayas despacio en esta nueva relación que el universo te está dando la oportunidad de que conozcas. Ve despacio, no trates de impresionar, no trates de correr o de proponer cosas que todavía no estás en ese tiempo para poderlo hacer como es tu costumbre. En donde quieres que las cosas sean rápidas y por esa rapidez a veces tomas decisiones inapropiadas o decisiones que después te arrepientes. Así que ve despacio, conoce a la persona con la que estás relacionándote actualmente y deja que las cosas se vayan dando como el universo te lo vaya permitiendo. Si ya te encuentras en una relación de matrimonio, te dice el universo que ha llegado el momento de poner una pausa en cuanto a esa energía fuerte o a esa manera de exigir. Ha llegado el momento de que vayas despacio, de que empieces a darle la oportunidad a tu pareja con la cual estás compartiendo tu vida. De que exprese realmente lo que necesita y también lo que tú quieres que se dé en esa relación. Ten mucho cuidado con lo que pides, porque lo que tú pides en la relación es porque estás dispuesto y tienes lo mismo para dar. Así que déjate llevar por ese tiempo. Tómense su tiempo en la relación para poder ir al cine, para tomar un café, para poder platicar incluso en las noches o en el poco tiempo en el que se ven. Eviten las discusiones, eviten los malos entendidos. Vayan despacio en la relación, han estado bajo mucha presión a lo largo de los meses anteriores. Y esta semana el universo les está dando una apertura diferente en cuanto a esta relación. Si tú te encuentras en la etapa de la soltería, te dice el universo, no hay necesidad de tener ya una persona a tu lado. Hay que experimentar este proceso de duelo, este proceso en el cual tú te encuentras libre para conocer. Aquí te dice el universo que si tienes la oportunidad de salir de viaje, salir a algún lugar en donde te puedas dar algún descanso, algunas vacaciones, lo hagas. Para que cuando regreses tengas una conciencia diferente de lo que es la libertad. Ok, así que toma en cuenta esta sugerencia para que tu vida cambie en la cuestión amorosa. En la prosperidad te dice el universo que esta semana vas a tomar decisiones importantes, decisiones certeras, con mucho entusiasmo, mucho éxito para tu negocio. En tu trabajo vas a tomar las decisiones adecuadas para que puedas seguirte abriendo camino en esa empresa y puedas llegar a alcanzar algún puesto que tú has estado anhelando. En la prosperidad van a llegar bendiciones a tu mesa, van a llegar bendiciones, va a llegar un dinero inesperado para que te va a alinear mucho esta semana. Vas a sentir un desahogo económico, así que es una muy buena semana. En el mensaje del universo te dice esta semana no hagas suposiciones, no supongas cosas que no estás seguro que están sucediendo o que están diciendo a tu alrededor. Pregunta lo que deseas saber. Siempre es muy importante que si tú tienes una duda te dirijas con la persona o las personas indicadas y preguntes qué está pasando, qué es lo que está sucediendo para que no te hagas ideas equivocadas y no te metas en más problemas de los que a veces acostumbras a meterte. Te dice el universo que en tu suerte tu día de éxito y prosperidad es el martes, tu número de la suerte es el 2 y el color que te va a llevar a esta armonía y paz interior a lo largo de la semana es el color naranja con azul en cualquiera de sus tonalidades. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal que traigo para ti. Te invito a que nos compartas en los comentarios qué te ha parecido este maravilloso horóscopo, qué ha sucedido en tu vida a partir de seguir las sugerencias espirituales y sobre todo que compartas estos videos. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.